La 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 Mi salsa y el sabor Mi salsa, mi salsa Mi salsa y el sabor Ay, con cariño, pítate ese famoso Mi salsa y el sabor mamacita Mi salsa, mi salsa Mi salsa y el sabor Con cariño y amor Tepal tú, pítate ese famoso Mi salsa, mi salsa Mi salsa y el sabor Con tu chiripo, tu sabor Con tu chiripo, sin mi cual, la mamá Mi salsa, mi salsa Mi salsa y el sabor Pantarigo y Pantapau Encontra un petagos de mi salsa Mi salsa, mi salsa Mi salsa y el sabor En el bono, mi garganta, pues abraza, lo disculpa Ay, mi salsa y mi sabor Mi salsa, mi salsa Mi salsa y el sabor En el bono, mi garganta, pues abraza, lo disculpa Ay, mi salsa, mi sabor Mi salsa, mi salsa Mi salsa y el sabor Ay Cantela, mamá Ay, mi garganta, pues abraza, lo disculpa Ay, mi garganta, pues abraza, lo disculpa Ay, mi garganta, bo spectrum Salsa y el sabor Salsa y el sabor